VISA CASH REWARDS DE POPULAR Recibe cash por todas tus compras Y ahora, por tiempo limitado, 100 dólares de bono Solicítala Amigos, si alguien tiene algo que decir ¡Prima! La vida está hecha de muchos momentos para ti Yo lo vi y de verdad, el mundo entero se me detuvo Él es mi príncipe azul Amor a primera vista Amor a primera vista Él sabe lo que me gusta Encuentra tu amor en dominospr.com A la hora del almuerzo La pollo envidia contraataca Te va a pichar y lo sabes Sprite Las cosas como son Llegó la nueva tarifa de... Papi, ¿cómo estás? ¿Qué dice la niña de mis ojos? Ay, pues papi, ¿qué? ¿Qué? Dime, mija, ¿qué te pasó? Es que tuve que cogerle el carro prestado a Junior y tú sabes... Se lo chocaste. No se lo digas, papi, que él quiere ese carro más que a la novia. Ay, tranquila, mija, que yo tengo un hojalatero de confianza, eso se queda entre tú y yo. Papi, eres el mejor. La mejor eres tú, nena. Hay temas que es mejor hablarnos con tu papá. Regálale un smartphone de Claro en su día. Con cero pago inicial en el plan con internet ilimitado, sin reducción de velocidad. Claro te da más. Cámbiate hoy. No, 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 no ¡Gracias!